Bueno, primero que tengan un buen viaje, porque al final son mil kilómetros y no es fácil. Después que disfruten tanto hoy como mañana, que son horas históricas y ellos se lo han ganado también y que disfruten al máximo. Y sí que les voy a pedir que a partir de las diez que jueguen con nosotros, porque al final los vamos a necesitar. Creo que somos muchísimo más fuertes con ellos, ellos lo entienden también y cuando ha habido esa comunión, pues al final hemos sacado lo mejor de nosotros. Entonces, buen viaje, que disfruten y que mañana a las diez jueguen con nosotros.